a la taquilla. El día de hoy está conmigo Norberto Campos. Hola, Norberto Campos, ¿cómo va la vida? Hola, bien, ¿cómo están todos? Saludos. Pues yo estoy bien, Norberto, espero que tú estés bien también en esta semana mayor. También está la Rulos, Cristina Escobar, ¿cómo estás, Rulos? Hola, muy bien, gracias. Y está Cecilia Quiune, ¿cómo estás, Cecilia? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Muy zen, muy entre los libros. Y llena de milagritos, ¿viste? Y llena de milagritos, muy bien, felicidades por eso. ¿Cómo están hoy? Fíjense que hoy los voy a dejar platicar a gusto, chismear sabroso, moverse en terrenos en los que normalmente no se los permito. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? La nota gatita. La nota gatita que les gusta. A ver, a ver, ¿traes una nota gatita que valga la pena realmente, alguno de ustedes? Me parece que traigo una nota ridícula. A ver, cuéntame. Pues resulta que se viralizó un video en internet donde unos, un grupo de extranjeros, unos gringos, trataban de escuchar un acústico. Ajá. Un hotel en Mazatlán. Y se escuchaba la banda todo lo que daba. Sí. Pues en la playita, ¿no? Sí. Y afuera, pues se escuchaba la banda, pues es Mazatlán. Y ellos tratando de concentrarse en el acústico. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, y al final se tuvo que retirar el del acústico, ¿no? Dijo yo ya no, ya no puedo más. Sí, estaba mucho. Y luego además también surgió una persona, este, que creo que se apellida Coppel. Neto Coppel. Neto Coppel. En internet diciendo que, que cómo era posible que este ruido, que tal, que hay que eliminarlo. Cacofónico. Los están acosando de gentrificación. Cuéntame más, Rolos, por favor. Pues esto desató una ola de críticas a favor y en contra, porque obviamente a los que nos gusta la banda y nos gusta Mazatlán, decimos, pues es que si tú vas a Mazatlán, es muy común. Ahora resulta que tienes que modificar el ambiente de Mazatlán para que estas personas estén contentas. Realmente, en primera, si en el paquete turístico te ofrecen ir a encontrarte contigo mismo en Mazatlán, no va a pasarte tan engañado. Los lugares para ir a encontrarte contigo mismo, no creo que sean ni Cancún, tal vez algunas zonas, pero no en Mazatlán, por lo menos, no creo que suceda eso. Pero seamos honestos, Rolos, digo, que tú y hemos coincidido en algún viaje allá en los carnavales, los hoteles están, hay uno y después están separados como por cuatro o cinco condominios, y luego el otro hotel sigue hasta más lejos. Entonces, si fuera una zona realmente hotelera, voy de acuerdo que se prohíban las bandas, pero no puedes prohibirle al dueño de un condominio a que no pueda escuchar la música que él quiera allá afuera. Digo, si fuera como bien dicen Cancún o en otro centro turístico del país, donde sí son realmente zonas hoteleras, pues ahí sí podría aplicar esto, pero en Mazatlán, imposible, no creo que lo logren, ¿eh? No, no, no va a pasar, de hecho. Y bueno, por ahí mandé un video de... Cecilia, Cecilia, deja de estarte maquillando y dime, por favor, entra al cabildeo. Yo no me estoy maquillando, estoy con los ojos... En la literatura, Cecilia, en la literatura, Cecilia, ¿qué tenemos, por ejemplo, acerca de esta, de este ruido, de esta contaminación auditiva? En la literatura alguien se ha peleado porque unos eran muy exquisitos y otros se hacían mucho ruido con su música. ¿Tienes la respuesta o te la dejo de tarea y la averigües? Déjamela de tarea, pero creo que no, creo que más bien se ligaban a las personas, sí, no. Ok, a ver, pero estás entendiendo lo que está pasando. Sí, claro. Más allá de Sinaloa, lugar de mucha fiesta, mucha peda, mucho alcohol, mucho lo que quieras. La cuna de Sinaloense. Y mucha banda. Las pulmonías. La banda. Y la gente no sabe qué son las pulmonías, son una, este, pues una, una manera de transportarse, lo que pasa es que le dicen pulmonías, porque son como unos carritos así rápidos, arreglados, que no tienen ventanas, entonces allá te da pulmonía en Mazatlán, porque además es una playa un poco fría y todo el tiempo está sonando. Tú eres el gringo. Tú eres el. Tú empezaste todo esto, eres el gringo quejoso. No, yo no soy gringo para empezar. Y en segundo lugar, pues sí, creo que es un problema si va a ser un problema ¿por qué va a ser un problema? pues porque estamos hablando de dos tipos de seres humanos, muy diferentes no conviven, es como el planeta de los simios, mira ve ese video otra vez por favor, vean el video, pongan el video de un lado están los científicos el doctor Sayus este la monita esta que estaba con el doctor Sayus en la playa está la Rulos ahí la playa está la Rulos bailando yo estoy bailando ahí con la mano y del otro lado están como los gorilas o los salvajes mira aquí, de un lado los no sé, los civilizados pero ahí te va, los civilizados les falló la localización debieron buscar Huatulco que es mucho más tranquilo o sea no son tan inteligentes y piensan ir a concentrarse en Mazatlán, la neta no te puedes ir a concentrar a una playa a menos que sea en Noruega o algo así sueca tal vez, o sea en la playa latina no en una playa noruega te vas a deprimir claro te vas a concentrar y no oyes banda no oyes nada como en película europea de esas con las playas frías verdes, horribles te metes con suéter a la playa ya sabes cómo pero la otra la otra cosa que yo también considero de estas bandas de las bandas de esas que estás en la playa eh, vamos a tocarle sí es que sí desafinan mucho les vale gorro la desafinada pero es don Calito no es el concierto por el que estás pagando es como en Xochimilco has ido a Xochimilco cuánto cobran por una pieza y de una rola que dura dos minutos te cantan 40 segundos y te cobran a 100 pesos la pieza Rulos tú de dónde eres ¿dónde naciste? de Veracruz ahorita por ejemplo te oyen hasta allá ves, o sea como tú hablas hasta allá te oyen es el volumen claro para ti no hay localito hija para estos güeyes en la playa no hay localito tú puedes estar en el piso 11 de cualquier lugar y en la playa y lo oye lo oye y aparte deja eso la hora porque están tocando a la 1, 2 de la mañana cuando el huésped quiere descansar y estás escuchando la música de banda a 2, 3 de la mañana y el aire como serenata en el video están tocando como en el atardecer pero están demostrando que hay dos formas muy diferentes de vivir el atardecer exacto en una de ellas tú te sientas con tus amigos whites y cans y algunos gringos y entonces te sientes ahí con tu guitarra y traes un guitarrista mamila y ven como bajando el sol y respiran y la chingada no, bueno ahí está esa es una forma en la otra forma te está agarrando ya como de bajada la cheleada que te pusiste desde el año uno de tus amigos se chingó unos whisks con clamato mientras hacía eso ya está más allá de lo allá pero ya ya despertó el güey es más se ve así ven desde el que se despertó se ve exactamente así mira así entonces no lo vieron los amigos que nos están escuchando nos pueden ver a través de YouTube para que vean nada más la desgracia de amigos que tengo yo entonces se despertó ese güey y ese fue el que dijo tienen algo de comer que esté picoso o algo y entonces alguien dijo no, pues ya vamos no, no y ahí viene caminando lo lejos una banda y algún ves te dice pues vamos a empezar de una vez no pídete la última role de aquí ya nos vamos a bañar rápido y ya nos vamos a seguirla pues empieza ahí está oigan ahí está ahí está ves entonces y entonces ahora lo quieren convertir en un tema cultural nuestras tradiciones los gringos invasores que están aquí porque ahora estamos con eso que los gringos nos están invadiendo están en todos lados pero los hoteleros los hoteleros ya son los que se quejaron fueron ya todos los hoteleros ya ya no quieren que o sea que haya cierto límite de horario para que puedan ellos tocar ya también habló el presidente municipal también de Mazatlán también ya dio su postura que iban a ver que podían hacer pero todos de hecho va a haber una manifestación de todos los músicos en estos días creo que mañana mañana jueves y mañana jueves se iban a manifestar todo imagínate lo que va a ser 10 20 cuadrenta vamos mándanos René mándanos a Mazatlán compramos unos boletos y que vamos a cubrir esa marcha mira yo yo cada vez entiendo más a la revolución mexicana más o menos Cecilia Kuhne tú se supone que eres muy experta en eso cuando a mí me dicen cuando a mí me dicen mire la segunda guerra mundial pues eran los alemanes contra los de acá y siempre preguntaba yo y en la revolución ¿quién era contra quién? y todos los maestros padres de familia amigos gente que le conoce me contestan no pues ese era un desmadre contra todos así me han contestado y mientras más vivo en este país más me doy cuenta de que así fue la revolución mexicana y de que tus maestros todos teníamos razón claro que eran todos contra todos porque ahorita fácil 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 podemos armar una bandota con estos güeyes más protestando más los transportistas más ¿quién más se queja? a los que no los dejan este vivir más los de las terapias de conversión más ¿quién más pingado? más los de hueles claro claro imagínate nada más el desmadre que vamos a armar allá y entonces ya vivimos todos los revolucionarios pudieron haberse llamado así como una banda y vienen los villistas contra los carrancistas contra los no exacto todos es más es más ¿por qué no hacemos eso? es lo que te iba a proponer justamente en este momento esta es buenísima para resolver este tema del ruido y de las bandas de música les tengo una gran idea a todos ahí les va ¿están listos? la Marvel Comics cuando se le hizo fregaderas el atole con tanto personaje inventó una cosa que se llamaba las guerras secretas las crisis en las tierras infinitas entonces juntó a Superman Batman y se mataron entre ellos entonces ¿qué tal que ponemos una guerra de bandas? o sea porque así de y ahora sí la guerra los no se queda de la dedo y que se agarren con los platos porque además fíjate Rulo son los veracruzanos boleros canciones yucatecas todo estaría perfecto no pues es como si prohibieran en Guadalajara el mariachi el mariachi no es que a ver mira amamos ya señores no estoy diciendo que se maten no si lo dije pero era una broma y además ni siquiera salió bien lo que quiero decir con esto es que sí nos gusta la banda sinaloense pero tres vatos en la playa nunca van a lograr el volumen de la banda el recodo entiéndanlo o sea lo intentan o sea en lugar como no tienen todo el power quieren sonar así en cualquier lugar adentro de un departamento en un restaurante en la playa oye mandé un video del coyote el coyote y su banda envió le envió un video al chat porque pues él obviamente salió a dar su opinión y a decir pues que no que pues la gente está llevando agua para su molino están buscando lo que se viene llamando la chuleta pues es su trabajo ¿a dónde los mueve? ¿qué hacemos con los gringos meditadores de al lado? es que también los gringos todo quieren o sea van al centro no quieren que estén ahí los ¿cómo? los organilleros los organilleros claro claro todo quieren los gringos vamos a defender esto sí más bien pinche ruido entonces ¿qué? o sea déjenos nuestro ruido en paz nosotros nos gusta despertarnos y comernos nuestro huevo con un organillo desafinado es porque es muy viejo es por eso y cuando vamos a la playa no queremos ir a la playa queremos ir a chupar con una banda que nos destruye los tímpanos y ustedes vienen a querer imponer sus modas y sus tonterías quieren venir a imponer es que eso no es aportación eso no es aportación lo que están haciendo o sea sí bueno seguramente van a mediar pero no puedes eliminar algo que es característico del lugar ya vamos a un corte y regresamos a la taquilla damas y caballeros hoy se celebra el Día Mundial del Teatro y tenemos este video que publicó el Teatro Colón de Buenos Aires Cecilia ¿qué es esto? ¿qué es? esto es el video celebratorio de este día muy importante para las artes escénicas y de todas las cosas que nosotros vemos mira qué bonito te pasan todo el teatro te hablan de los escritores te hablan de los guionistas de los actores del público y lo que hace el Día Mundial del Teatro es celebrar por todo el mundo el evento importante más allá de que vayas a ver las obras que quieras es que haya alguien que siempre es el personaje principal de cada año esto fue en el 61 y en el 62 el primer el primer hombre dramaturgo y cineasta francés que fue Jean Cocteau pronunció su primer discurso que fue un mensaje muy interesante porque hablaba mucho que decía que él no sabía cómo era posible que el teatro capturara tanto al público que todos nos sintiéramos o con ganas de hacer teatro o con ganas de participar o con ganas de llorar o de reír o de modificar y de integrarlo a nuestras vidas entonces después de eso se siguieron muchas otras voces fueron Artur Miller Lorenzo Olivier Pablo Neruda Richard Burton Antonio Gala Humberto Orsini John Malkovich y Darío Fo que esa creo que fue muy divertida porque él era muy divertido y hoy hoy se le ha encargado que dar el mensaje es el premio Nobel del año pasado el novelista y dramaturgo noruego John Fosse entonces vamos a tener que esperar a ver qué dice porque dicen cosas muy bonitas deberíamos ir al teatro todos o tú qué crees yo creo que sí qué bonito te salió este momento Cecilia un aplauso para ti gracias porque he estado muy tonta los últimos días más frívolo de la cultura ahora sí qué bonito quedó oye este bueno ahora vamos a lo más profundo de los espectáculos las notas de Norberto y las rulos cuéntenos oye pues te puedo platicar de un caso que justo la semana pasada si recuerdan la conductora Aura Zapata donde dice que el juez es el que quiere secuestrar a sus hijas pues mejor de viva voz de su ex marido Patricio Cabezut me lo encontré y nos manda este videito para que lo escuchemos por favor amigos de la taquilla pues agradeciendo el espacio para poder expresar preguntas de ustedes de la famosa o el famoso derecho de réplica a raíz de este video publicado en plataformas digitales en el Instagram de Mixpareca pues sí me gustaría aclarar los puntos que me parecen más relevantes importantes en primer lugar que ella me sigue difamando que siga haciendo declaraciones delicadas serias y que son graves porque violentan no solamente a dos menores sino que deshonran a mi persona me sigue difamando sin prueba y sustento alguno sigue siendo solamente sosteniéndose de su palabra sigue mencionando cosas que son completamente equivocadas por ejemplo me parece muy puntual decir que ella no está notificada de ninguna convivencia entonces la pregunta es cómo es posible si no está notificada de convivencias ella misma puso una apelación en contra de las convivencias y después de que fue rechazada la apelación puso después un amparo en contra de que se celebre en convivencias y después metió una revisión de amparo para evitar las convivencias órale pues sí es una cosa no sé cómo explicar tanto entre tanta cosa pero sí tiene razón o sea no es como el cómo es posible sino que ese ha sido el proceso no y hay más hay más quieres escuchar más porque también ahí menciona lo que gana realmente porque no tiene un trabajo fijo entonces no tiene un sueldo fijo como tal y de sueldo es lo que le quitan pero la señora quiere más quiere poder escucharlo una persona que no está notificada o no está enterada de convivencias pues no meta apelaciones amparos y revisiones de amparo y no solo eso también se ha negado a cumplir con los ordenamientos del juez para realizarse las evaluaciones psicológicas tanto ella como de las niñas eso me parece fundamental y también a pesar de que no se además de que no se presentó a las evaluaciones psicológicas metió apelaciones para evitar esas evaluaciones es que eso sí ha sucedido o sea cuando tú un juicio de lo familiar es una de las cosas más fuertes que existen pero hay algo que se rompió en el sistema mexicano el sistema mexicano era mejor antes para esto y este sistema del desarrollo integral de la familia el DIF yo creo que está muy lento con este tipo de cosas una persona puede textualmente secundir a su propio hijo o a su propia hija y quitárselo a su padre o a su madre y mientras se discuten estas cosas como si fueran cosas de género en el congreso los niños y las niñas sufren muchísimo sin ver a uno de sus dos padres su papá o su mamá por voluntad del otro de los padres argumentando cualquier cosa pueden inventar lo que sea pero cuando ya empieza un proceso como este como ahora sí que como estamos funcionando en este momento porque no podemos decir como es posible sino que es posible que una persona sea mujer u hombre interponga tantas cosas frente a un juez que dilate dos, tres o cuatro años para que los niños o las niñas puedan ver a su papá o a su mamá en este caso Aurea Zapata debería haber presentado a las niñas en ese juzgado hace años se le solicitó eso ella tendría que haberse sometido sí a los exámenes psicológicos que le indicó el juez lo único que quiere es que sus hijas no vuelvan a ver al papá de sus hijas y entonces sale llorando y diciendo que en video sale diciendo no es que me están atacando y me están agrediendo pero donde está la agresión en este caso quien es el adulto agresor uno que lleva dos o más años sin ver a sus hijas y que no ha tenido ni la oportunidad de acercarse y que además no lo ha hecho porque si algo ha hecho bien el pato cabezud es no ir de repente en la noche a pegarle o a tirarle o a tocarle el timbre ha hecho bien yendo por el camino de la ley pero en qué ley puedes creer cuando esa ley tarda tanto tiempo en funcionar y hasta que pato cabezud no hace una marcha no funciona si de hecho hay otro extracto de la entrevista si lo quieren escuchar es que ella prioriza y le dice al juez que cómo es posible que el juez le interesen más las convivencias que una pensión pensión que yo sigo dando del sueldo único que tengo si a ella no le parece que la cantidad sea razonable pues eso tendrá que discutirlo con el juez porque él fue el que dictaminó el 30% de mi salario y lo extra que gano fuera de mi salario apenas si me alcanza para pagar deudas que tengo y abogados tanto en lo penal como en lo familiar y siguen viviendo o seguían viviendo en mi propiedad no es su departamento es en mi propiedad en el cual ellas están habitando y que yo pago mensualmente el mantenimiento puntualmente a la administración del edificio y además que está cometiendo un delito al decir que está escondida y que tiene a las niñas resguardadas y que se siente protegida en donde están eso es sustracción de menores y ya también mi abogado en lo penal ingresó a la denuncia que ella tiene una de las tres denuncias que ella tiene de violencia familiar en detrimento en daño y sustracción a menores y en daño a terceros o sea imagínate no tienes un trabajo con un sueldo bien y tienes que estar lo poquito que ganas pagándole a los abogados imagínate que ese dinero como bien dicen se lo podría dar a sus hijas y las viera con lo que dice la ley no no sé ustedes qué opinen pues yo opino que está muy mal esta señora Zapata Aurea Zapata yo opino que ella no está haciendo las cosas correctamente tanto en no dejar que sus hijas vean a su papá como en interponer tantos pretextos y además tratar de chantajear a la opinión pública diciendo que esto no es así si ya un juez te está pidiendo si ya un juez te está diciendo que es ya y que lo que sigue es la alerta Amber o sea ojo es que es eso o sea mira no es un tema de género exactamente no es un tema de género y eso de salir a decir que si sí o que si no si Aurea Zapata no lleva a las niñas y no las presenta y no se presenta ella porque tampoco se ha presentado ella frente al juez y va frente al juez y explica y enseña que aquí están las niñas y que todo está bien van a soltar una alerta Amber no estamos hablando de cuestiones de género estamos hablando de que la señora está mal no es correcto lo que está haciendo y ningún juez se va a quedar toda la vida esperando a que la señora haga lo que se le pegue le gana perdón que lo diga de esta manera pero va de nuevo si esto sigue así le van a poner la alerta a Amber porque primero va el interés del menor le pueden quitar a los niños el DIF puede intervenir entonces esto de salir públicamente a tratar de llorar para no presentarse frente a un juez y presentar a sus hijas me parece fuera de control fuera de control más allá del género y más allá de cualquier otra cosa y el señor Cabezut me parece que está yendo por donde van las leyes lo cual me parece que es correcto damas y caballeros vamos a un corte aunque no lo crean y regresamos aquí a la taquilla damas y caballeros estamos de regreso en este está sabroso este programa de hoy de la taquilla aquí está la Rulos Rulos a ver suelta una Rulos a ver tú bueno pues recuerdan que la semana pasada Huicho Domínguez nuestro querésimo Carlos Bonavides pues hizo su comercial pro Aifa pero ya esta semana le contestó Pepe Magaña con su sentido a ver otra vez otra vez una discusión con la Rulos no hizo ningún ningún comercial pro Aifa espontáneo lo de Huicho Domínguez estaba ahí esperando sus aviones con todo prendido y la chavita que en ese mismo set hizo otra otro de estos este Instagram evidentemente fue espontáneo Rulos por favor y tastea yo siempre pensando mal de la persona pensando mal como si eso fuera un comercial así disfrazado de la Aifa por favor una disculpa enorme por malinterpretarlo y dos Pepe Magaña no estaba contestando nada lo que sí me dio fue risa ahora se volvió viral Pepe Magaña en todo México está en el trending topic de todos lados por este video adelante titulario hola amigos y amigas venga amigos si tú quieres descansar estas próximas vacaciones de Semana Santa no te vayas a Acapulco ni a Huatulco ni a Miami vente a Laifa al aeropuerto Felipe Ángeles donde no hay ni aviones ni gente tú no estás aquí muy relajado muy a gusto nadie te molesta bueno aquí en Buenos Aires la pasa muy feliz muy tranquilo ven te lo recomienda tu amigo Pepe Magaña ahí deberían dicen los gringos que se están quejando de la banda ahí se ve todo calmado es perfecto serían felices viste mira 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 por favor mi querida Rulos yo he visto aeropuertos internacionales tan vacíos como ese o sea tú vas por el de Houston hay aeropuertos en Alemania donde digo que aquí no vive nadie o sea eso tampoco es señal de nada en el sentido del humor a mí sí me da risa y más el pique entre Bonavides y Magaña pero evidentemente estamos en un tiempo electoral y todo el mundo está muy presionado con esas cosas y entonces perteneces a los conservadores o perteneces a los liberales oye pero si es real que en ese aeropuerto no hay vuelos hay como uno al día creo y hay no si hay vuelos hay en Venezuela hay uno al día estás mintiendo pero si hay muy poquitos hay muy poquitos pero sabes que te ha pasado que después de este video he visto a varios este influencers que se están grabando en ese aeropuerto se las va a poner de moda irse a grabar ese aeropuerto de que está vacío oye ya hombre continúa el drama de que de que Puff Daddy o P. Diddy o Sean Combs o como lo quieran ¿cómo se pronuncia? es que ¿por qué dicen P. Diddy? él se llamaba Puff Daddy y luego se cambió el nombre por P. Diddy ah su verdadero nombre es Sean Combs entonces la mansión de P. Diddy Puff Daddy Sean Combs fue ahora sí que cateada cateada es la palabra desde ayer le estoy buscando ¿se te fue? se me fue la palabra catear ya la edad la edad ya yo estaba así de rated rated es cateada entonces fue cateada por el FBI no por el FBI sino por los federales yo no sé qué clase de agencias federales fueron ahí se rumora de todo desde que encontraron un túnel subterráneo que llevaba a un lugar donde supuestamente había tráfico sexual de mujeres que si cosas de menores tanto hombres niños como niñas una escandalera y que si Diddy se había ido en un avión y que si después no y que si estaba en los Estados Unidos y que si por qué no lo arrestaban hay todo tipo de rumores lo cierto es que se metieron a su casa los federales ya si se meten a tu casa los federales a dos mansiones a dos en Miami y en Nueva York Neverland se queda corto con este caso no si si se queda corto Neverland si si pero la diferencia es que Michael Jackson en su momento fue una persona ídolo de los niños y más bien era como un ya sabes un gancho pero Justin Bieber si era su amiguito cuando eran muy jóvenes y han salido unos videos de primero Justin Bieber como muy contento con él y luego como diciendo ya no te quiero volver a ver nunca ya vete ahora y quien salió quien salió mencionado en los papeles estos de de pues no ni más ni menos que el príncipe Harry damas y caballeros no era escándalo si no hay alguien de la realeza tenemos que tener uno no es un verdadero escándalo no es la realidad la realidad es que P. Diddy ayudó al príncipe Harry a levantar fondos para una caridad entonces no es un tema de que estuvieran involucrados mutuamente en una cosa espeluznante sino que hombre este estaban ya sabes haciendo lo suyo pero no es bueno para la imagen no ayuda mucho es que eso de lo que no es bueno para la imagen esta sí ya está un poco chafa salió como hoy no hubo nota de P. Diddy entonces salió la nota de que estaba mencionado el príncipe Harry es como el evento que hubo en Bellas Artes recuerdan de esto de la iglesia del fin del mundo de la luz del mundo de la luz del mundo y los invitados que estuvieron presentes en ese día a muchos de ellos que los empezaron a relacionar con esta secta algo así Sergio Mayer que es el que realizó los permisos para la realización del homenaje no me molestes a mi Sergio Mayer no estoy diciendo cómo se relaciona cómo entonces si yo tuviera un periódico mira ese señor de ese homenaje ese día que le hicieron su homenaje en Bellas Artes había espectaculares luminosos en la Ciudad de México con su cara y a los tres a las tres semanas estaba en los Estados Unidos siendo encarcelado por una pero en México hay mucha gente que lo apoya muchísima gente siguen creyendo que él es un apóstol entonces la gente cree muchas cosas pero bueno esto de Didi no termina Shakira ofreció multitudinario concierto en Times Square cuéntame por favor quién me va a contar eso yo te voy a contar se subió ayer concierto 30 minutos la gente estaba enloquecida de dicha es que ya que habíamos dicho en la taquilla ayer hablando de que como era el disco que si era un disco de divorcio decía la Rulos y todo eso entonces ella se sube se arma un verdadero escándalo fascinante fueron como 40 mil personas debe de ser más pequeño pero lo vieron lo vieron en las redes de Shakira todo el mundo y habló abrió con su canción ya que bueno que no abrió con la canción la típica de por tipos como tú habló con esta de la última y otra que dice tarde pero si la cantó si la cantó pero no abrió con abrió con una del mundial como abrió con una movida pero ya viejona a poco no abrió con esta a ver hay que ver abrió con keeps on live me informa esa abrió con esa sí pero se despliega como problema ya están los rumores que justo va a haber otros tres conciertos igual gratuitos en una plataforma musical porque subieron un video donde se ve la Ciudad de México se ve Brasil y se ve Colombia entonces ya los aquí los fans de Weston de Shakira dicen va a venir a México a cantar hay que estar pendiente eso dicen los fans porque en este video tengo solamente que se ven esas cuatro ciudades del mundo Brasil Colombia y Ciudad de México pues son los lugares a los que saludó no ves que llegó y dijo cómo están cómo está mi gente de México cómo está Colombia cómo está y empezó a saludar como ya te vi acampando ahí dónde será en reforma dónde será el proyecto bueno voy a decir una cosa había gente que la esperó todo el día pero a mí se me hizo muy chiquito el show claro iba en fa porque era la presentación claro dice que su canción favorita de ahora es como dónde y cuándo y que ese es un mensaje optimista para el que sigue entonces eso está bien no te parece o sea que ya se quiere volver a enamorar y que ya no va a estar pensando en el pasado ya ganó lo que pudo con el pasado ya que lo suelte vámonos para allá de hecho la vieron la vieron ahí en Nueva York con un actor francés de la serie de Emily in Paris un morenazo que es actor no recuerdo el nombre de este actor francés pero la vieron ahí ayer con él salía caminando juntos dicen que ya es pareja es el mismo del video es el mismo chavo del video pero ayer estaba ¿no es el de los Bridgerton? ¿cómo? no ¿no es el de los Bridgerton de la primera temporada? no, 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 no es el de Emily in Paris y ayer estaba con él en Nueva York digo el video lo grabaron hace tiempo digo no tendría por qué estar ahí a lo mejor ya ya hay nuevo romance ahí pero se ve más morro que ella ¿no? para concretar esta parte resulta ser que Shakira sacó esta canción o sus canciones como parte de un nuevo álbum dice Shakira que este no es un álbum de divorcios que por favor no se estén confundiendo aunque salió la canción última que todos creemos que la dedicó a Piqué y que por cierto ya lo vieron ya la vieron a Shakira con otro güey uno con el que grabó su nuevo video un morena esto lo acaba de decir Norberto Campos tía lo acabo de decir ahorita esto lo acaba de decir Norberto Campos no lo estaba escuchando pero ya nos dimos cuenta me acordé de la foto del morenazo claro así está grande y alto así como cuando Madonna salía con su entrenador así salía o sea que tú acababas de decir eso Norberto justo lo acababa de decir que aburrida para que yo me pierda ¿no? se decide estoy produciendo Norberto espérate estoy leyendo otra cuenta o sea estoy viendo por ejemplo que nos quedan un chorro de notas para hoy o sea Rulos trajo como 20 oye pero no vamos a dar el aviso de de del Auditorio Nacional sí a ver vamos al aviso y vamos a un corte y es que aquí vamos a cortes aunque sea YouTube lo que sea vamos a cortes y los marcamos y también así nos escuchan por Spotify o por cualquier lugar donde escuchen podcast así con cortes y ahora los voy a marcar el violinista neerlandés André Riu es esto Rulos lo que quieres sí a través de un comunicado que se ha visto obligado a cancelar sus cuatro conciertos programados los días 27 28 29 y 30 de marzo en el Auditorio Nacional debido a una influencia aguda el Auditorio Nacional desde la pronta recuperación ya eso es todo Rulos ya no tengo más que decir ya está eso es pero es que o sea era hoy mañana el pasado qué triste bueno ya era hoy sí todavía subió su foto ahí en el Zócalo de fondo la catedral y la bandera de México la subió en sus redes sociales bien feliz ah ya estoy en México y tómala ya no qué mala onda perdimos a André Riu André Riu vamos a un corte de verdad vamos a un corte y regresamos aquí a la taquilla no se muevan damas y caballeros estamos en Semana Santa y hoy hay un remate de libros Cecilia Kune qué remate es este es el gran el segundo gran remate de libros en el Monumento a la Revolución por si no queremos ir a Acapulco no fuimos a la playa no vamos a ir a Laifa y no vamos a ir en tren a ningún lado ni en avión entonces es la 17ª edición del remate de libros que se realiza desde hoy hasta el 31 desde el Monumento a la Revolución y los libros están el más caro está a 150 pesos es libros y películas y yo pienso que podríamos ir comprar unos libros y ponernos a leer y ser sensatos en nuestra casa dijo ella muy fresa de Semana Santa dijiste 17ª pon un dólar en el jarrito de las equivocaciones por favor yo puse décimo séptima yo puse el mío por no ir a Norberto décimo séptima pues se puede decir también 17ª ¿no? en serio no sé tú eres la no se pronuncia así la del lenguaje eres tú entonces sería décimo séptima no se puede decir 17ª 17ª o décimo séptima no sé ya las tres les estoy diciendo Cecilia me estás diciendo que sí puedo decir 17ª edición o puedes decir la edición número 17 que no sale mejor edición número 17 de está bien de gran remate de libros y películas 2024 ¿te gustó? te regreso tu dólar del tarro gracias 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 ahora estamos en Semana Santa Rulos ten cuidado no te vayas a incendiar por favor Norberto ten cuidado no te vayas a incendiar porque las representaciones de la Semana Santa y algunas se pueden ver en vivo sin ir a Iztapalapa que es donde está la más grandota Cecilia les voy a contar ustedes saben mientras les cuento que se celebró hoy miércoles santo en la Semana Santa ustedes empiecen a pensar pero bueno para que vean que sí lo pueden ver hay un canal que se llama Iztapalapa bueno en un canal si tú lo buscas Iztapalapa Celebraciones es en YouTube allí puedes ver las celebraciones en vivo como si estuvieras casi allí como si fuera televisión y yo creo que se puede hacer empiezan desde ahorita a hacer todas 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 las ceremonias y la de hoy no sé si ya supieron que se celebra hoy es muy fuerte acuérdense ¿es la última cena hoy? no 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 la última cena es mañana pero hoy no es feriado este día será porque en este momento el diablo con un rayo demoledor atacó a Cecilia Cune y se la llevó completamente del aire porque no quiere que escuchemos acerca de la pasión del señor Norberto lo que quiere es que escuchemos alguna cosa espeluznante acerca de la farándula ¡ah! ya volvió Cecilia el diablo no la regresó ya volví porque hoy es miércoles santo ya no sabes si se celebra así te llevan las energías a ver cuéntame Cecilia hoy se celebra ¿qué? el miércoles santo es cuando se conumera la fecha en la que Judas Iscariote se reunió en Sanedrín a decirles a vender a Jesús y dijo mira yo voy a llegar a la cena ¿qué me ofreces? ¿no? entonces por eso es el demonio o sea a ver a ver a ver ahí les va entonces chavos ahí les va la cronología ¿listos? quiero ver la cara de Rulo y de Norberto cuando yo diga o sea hoy el día de hoy un día como hoy en miércoles Judas va al Sanedrín rápidamente a ver vamos probando su catolicismo Norberto Campos ¿qué era el Sanedrín? vamos ¿tú puedes Norberto? tienes 6 segundos yo me sé que fueron 30 monedas ¿no? eso sí ¿qué era el Sanedrín? Rulos ¿qué era el Sanedrín? no sé qué es era el juzgado era el juzgado era la corte eclesiástica de Judea imagínate esto los romanos tenían invadido lo que hoy es Israel que era Judea entonces las leyes de Judea no se aplicaban se aplicaban las leyes de Roma hubo un tiempo en que las leyes de Judea estaban escritas en la Biblia en el Levítico por ejemplo a la adúltera la ponían ahí la pedreaban y esa era la ley ¿no? y entonces esa ley era una ley eclesiástica que al mismo tiempo ocurría con las leyes normales en algún momento el imperio romano se expandió tanto que llegó allá y entonces pusieron romano el asunto todo lo querían europeizar y hay una por ejemplo la ciudad de Cesárea y en Israel es muy muy romana entonces está todo pegadito es más llegaron hasta Petra y donde se filmó Indiana Jones estaban los romanos entonces el Sanedín era donde se juzgaba religiosamente a las personas la corte suprema por eso a Jesús lo llevan primero con Pilato Pilato era como el Marcelo Ebrard cuando era jefe de gobierno como el Martí Batres de ahora entonces lo llevan y usted júzgue no yo no tengo jurisdicción sobre este güey entonces lo manda primero con su rey que es Herodes y Herodes dice yo estoy en la fiesta muy metafórico y luego lo manda con este lo manda al Sanedrín con Caixa exacto y cuenta San Mateo por lo menos cuenta en la leyenda que estaba Jesús en Nazarete un miércoles antes de la cena en casa de Simeón el leproso entonces que le ungió los pies dijo si me traes este bálsamo Judas aquí hay una lana yo le voy a curar la lepra entonces Judas dijo ¿por qué me da tanta lana para este que no sirve para nada en realidad ahí se le despertó la ambición y efectivamente Jesús le untó el bálsamo y se le quitó la lepra y a partir de ese momento dijo ahora sí lo voy a ir a acusar porque lo andan buscando y sí lo andaban buscando sí entonces eso es hoy al día siguiente ya una vez vendido el asunto y con sus 30 monedas el buen Judas se va a echar la última cena con Jesús o sea y pues ya ya había ya había cobrado ¿no? ya ya llegó traicionador el desgraciado entonces llega Jesús a la última cena que en realidad es Pesaj es la celebración judía de Pesaj que en ese momento es rabino o sea es un rabí él está haciendo la celebración de Pesaj y compartiendo el pan y la sal y entonces dicen que ahí viene esta idea de la eucaristía donde se crea esta nueva religión donde surge ahora sí que ahí es esto es lo que se hace ahora en las misas y entonces ¿en qué estábamos? en eso estamos hablando de la última cena mañana en la noche es cuando van a Getsemaní y mañana en la noche es cuando llega la policía romana por Jesús y es cuando se consuma la traición y lo llevan al Sanedrín y en el Sanedrín le hacen una pregunta muy especial con la cual Caifás se abre sus ropas que era una señal vetusta y arcaica de la ley en la cual indica blasfemia exacto y por blasfemia lo condenan pero no lo pueden crucificar pero lo regresan con Pilato para que Pilato lo crucifique ¿estoy en lo correcto Cecilia? estás en lo correcto estás excesivamente correcto se te olvidó poner una cosa que es muy bonita que es la siguiente la del famoso beso de Judas sí que Judas dice bueno ya tengo la lana y quién es al que veas que yo le abrazo y le doy un beso así te lo llevas entonces ahí sí lo agarran y se lo llevan como todo lo describió René de una manera perfecta porque tomar en cuenta que todos estaban barbones y todos estaban mugrosos y todos traían túnicas o sea era muy difícil distinguir a uno del otro se pudieron haber llevado a Pedro se pudieron llevar entonces cuando entra Judas y lo besa de hecho ahí incluso hay un momento hay una sacarapela entre los romanos y los discípulos y Pedro le corta una oreja a un romano con su espada y entonces llega Jesús y le vuelve a poner la oreja al romano y se la deja puesta hasta un milagro en ese momento ¿estoy correcto? estás correcto te digo yo estás todo correcto tú y yo hicimos la primera comunidad entonces yo la verdad no me acuerdo de tanto pero pues hay que darle las estrellitas a René ya se puso muy contento no es que sí o sea son cosas que tienen un trasfondo interesante y un significado y de ahí deriva actualmente muchas cosas todavía decimos el beso de Judas sí así me diste el beso de Judas me diste el beso de Judas y luego hace una cosa bien loca es el abrazo de Acatempan o el abrazo de Judas y dices bueno Judas hablaba de un beso yo no sé si empezó con el abrazo o algo así pero esto de la traición con el abrazo es una cosa que es muy importante y muy simbólica en todos lados ¿no? lo besé porque lo voy a matar ¿no? entonces luego Judas se suicida de la culpa pero eso es otro asunto estamos hablando de la traición estamos hablando de miércoles jueves y viernes santo y luego viene el sábado de gloria y el domingo de resurrección ¿no? sí y el domingo de resurrección que ahí sí ya resucitó a los tres días y el lunes ya vamos a estar mucho más tranquilos pues 2024 años a 2024 años de esos acontecimientos este ahora sí que el cristianismo enfrenta nuevamente muchas cosas incluso persecución cosa que no se veía hace mucho tiempo y en África lo tiene por ejemplo es fuerte y pues bueno es un momento en el cual sí claro por supuesto es una fe y por eso de hecho el papa dijo por lo que acabas de decir 2024 años que por ser este número era el año santo este año más santo que cualquier otro hablando del 24 ya sabes el 24 de diciembre todo eso entonces este es un año santo y que es una semana santa sí excesivamente simbólica y significativa o sea vamos al remate de libros y nos encerramos a leer niños se acabó bueno una bandita porque sí rulos puso cara de leemos y ya luego nos vamos con la banda ok después de tener estos tres capítulos saben que con esto quiero cerrar el programa de hoy pero los quiero invitar de nuevo para mañana se quedarían sí 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 qué bueno damas y caballeros gracias por escuchar hoy 27 de marzo del 2024 la taquilla tu boleto de entrada lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos gracias por vernos aquí en youtube o facebook y gracias por escucharnos en spotify o en cualquier lugar donde escuches podcast muchas gracias me llamo René Franco es la taquilla gracias por vernos gracias CC por Antarctica Films Argentina